Se marcha hacia el Palacio Nacional en Ecatepec, allá en el Estado de México, uno de los más peligrosos para las mujeres en el país. El contingente partió de Morelos a la altura de Puente Fierro con el rostro cubierto y vestidas de negro. Estas mujeres protestan contra la violencia de género y feminicidios. Estas son imágenes en vivo desde la marcha allá en Ecatepec. Usted recordará un caso, por ejemplo, como el que se dio a conocer como el monstruo de Ecatepec, un hombre que junto con su pareja sentimental asesinaron, no se sabe la cifra exacta, pero se calcula que entre 10 y 20 mujeres ahí en Ecatepec tardaron las autoridades mucho tiempo en dar con ellos a pesar de que las evidencias, muchas de ellas ahí estaban. Así la mañana en Ecatepec, una de las zonas más peligrosas para ser mujer en el país. Un grupo de mujeres pidiendo justicia. Se ven claramente las pancartas de algunas de las mujeres asesinadas en el lugar, las fotografías seguramente de familiares. De hecho, se ha pedido también en la marcha que se llevará a cabo acá en la Ciudad de México que se encabece, que el contingente esté encabezado por los familiares de víctimas de feminicidios. Mire, ahí lo tiene Angélica y justicia para Angélica y para Carla. Mire, es que hay bastantes cifras que son alarmantes en México cuando se habla de feminicidio. Más temprano nos enlazábamos a París con mi compañera Casha Viderco que nos hablaba de un feminicidio cada tres días aquí. De acuerdo con cifras oficiales, bueno, y con cifras reconocidas, pues se estima que hay cuatro feminicidios al día en el caso de Roma, en lo que va, en el caso de Italia, disculpe, menos de Roma, de Italia, en lo que va del año, 15 mujeres, 15 feminicidios se han registrado. En lo que va del año, esto es en dos meses y medio. Le repito, aquí en México se registran cuatro al día. Y el problema es que el 99% de estos feminicidios permanecen en la impunidad. Así las cosas esta mañana ya en Ecatepec, Estado de México, las mujeres claramente vestidas de morado, el color de la marcha del día de hoy, el color del Día Internacional de la Mujer. Claudia, en los momentos, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, ya ya en Ecatepec, en el Estado de México, una de las zonas más violentas para las mujeres en este país. Un grupo de mujeres marchó al Palacio Municipal, el contingente partió de la vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro. Estas son imágenes en vivo de este grupo que se encuentra allá en Ecatepec. Al momento realizan, aparentemente, un performance en la explanada del ayuntamiento, con el rostro, algunas con el rostro cubierto y vestidas de negro, protestan contra la violencia de género y, en particular, bueno, y contra los feminicidios. Estas son imágenes en vivo de la manifestación. Vamos a escuchar un poquito de lo que está sucediendo allá. Mujeres, utilizando estas pañoletas verdes, usted recordará que se pusieron, iniciaron pues el movimiento en Chile, a donde, por cierto, vamos a ir ahora para allá, con este movimiento del violador Eres Tú, que se replicó alrededor del mundo, también en contra de la violencia de género, y también cubiertas en color morado, que es el color del Día Internacional de la Mujer. La mayoría de ellas vestidas de negro, ya le digo, Ecatepec es una de las zonas más peligrosas para ser mujer en el país. Usted recordará casos como el caso del monstruo de Ecatepec, que se estima que junto con su pareja sentimental asesinó, no se sabe bien, si entre ocho y tal vez hasta veinte mujeres de manera brutal allá en el Estado de México. En fin, así las cosas en este momento en Ecatepec. Hoy, Día Internacional de la Mujer, el lema del día de hoy, de acuerdo con la ONU, es por la generación de la igualdad, los derechos de las mujeres. La ONU asegura que debemos redoblar esfuerzos para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. En México todavía estamos un poco ocupadas con mantenernos vivas, y con que se haga justicia cuando no es así. Así que, bueno, se diluye de pronto un poco el objetivo este internacional de la ONU, pero ese es, sin embargo, el lema el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Vámonos!